Me pareció que la agricultura fue algo que como que dividía aguas acá, me dio esa sensación. Hay algunos de ustedes que parece que trabajan muy directamente con la agricultura y otros de ustedes que la miran como un problema a lo mejor, o más. Y esa mirada de los dos lados del alambrado que la llamo, me parece que es central. Toda la discusión de los cambios globales en nuestro continente pasa mucho por la agricultura y quisiera discutir acerca de eso. Entonces el título que pensamos es La agricultura y el cambio global, un pensamiento local. ¿Quién es la chica de Lina que habló antes? ¿Tu nombre es? Micaela, tomo la palabra brecha que vos dijiste. Y me parece que hay brechas muy grandes que no son en cuanto a nuestra capacidad técnica. Eso quedó clarísimo en la charla de Celeste, que en nuestra capacidad técnica somos bastante buenos. Ni hablar si lo contamos por peso invertido en los sistemas de ciencia y técnica. Pero institucionalmente andamos flojos. Y me parece que hay algo más profundo, que es casi filosófico. Y es que estamos corriendo de atrás a toda esta cuestión del cambio global y todavía no tenemos una mirada americana, diría yo, respecto a, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Y dónde nos vamos a parar? Y me parece que la agricultura, primero que nada, es un punto interesante para entrar en la discusión. Y segundo, es el único en el que puedo entrar. En el que me siento más seguro porque es en lo que trabajo. Debe haber otros, muchísimos más. Pero creo que, espero poder convencerlos de que es algo crítico en nuestro continente. Entonces, vamos a empezar con esta. Hay un concepto del que se está hablando cada vez más, lo deben haber escuchado, que es el de antropoceno. Esta es la definición que está en inglés porque el antropoceno se propone como una época en la que comienza el impacto humano significativo en los ecosistemas, pero en la geología de la Tierra también. Y en realidad los eocenos, miocenos, es dominio de los geólogos. Y solo cuando los geólogos se convencen de que realmente dejamos una huella geológica, se empieza a hablar de antropoceno. Y no se limita al cambio climático, pero el cambio climático es como el que dispara, de alguna manera, la idea de antropoceno. Y me parece que es angustiante, pero es importante que entendamos que todas las cosas que discutimos desde las muy pequeñas y operativas de cómo debería, por ejemplo, reaccionar una agricultora ante un año niño o niña, etc., o cómo una institución como el Servicio Meteorológico tiene que adaptarse a los cambios, es importante que recordemos que estamos en una montaña rusa. Es un mundo que cambia una velocidad impresionante, y no sé cuántos de ustedes vieron estas curvas ya alguna vez. Las curvas rojas de arriba muestran la población humana, largamos en 1750, acá está, esta línea es 1950, es un importante punto de quiebre. Fue una buena noticia que terminaron las guerras mundiales, pero eso disparó un crecimiento económico, sobre todo del mundo, fenomenal. Si miran, por ejemplo, el producto bruto global, la economía del mundo se disparó de una manera descomunal ahí. Esto es consumo de agua, consumo de energía, esta es la población urbana que crece más rápido que la población total, producción de papel, los uruguayos saben que juegan un papel ahí, literal, con un montón de pasta de celulosa que entra al sistema global. Consumo de fertilizantes, fíjense, antes de los 50 era nulo. Con lo cual estamos hablando de cosas que cambian fenomenalmente. Alguien que se quedaba dormido en 1950 y se despierta ahora, encuentra un mundo que no se parece en nada a este, al que vio cuando se durmió. Transporte, turismo internacional, la cantidad de gente que ya vio otros países y puede comparar el suyo con otro, las miradas que tenemos van cambiando. Y estos son, por ejemplo, los indicadores que en la atmósfera nos van contando un poco cómo esto influencia la capacidad invernadero que tenemos de nuestra atmósfera. Dióxido de carbono, óxido de nitroso, metano. Miren esto, las capturas pesqueras bajan. Uno de los pocos que baja. Baja simplemente porque no hay lo que pescar. Y es justo ahí cuando las reemplazan, no sé si logran ver, la acuicultura. Esto es acuicultura de camarón, pero la mayoría de las acuiculturas reemplazan. O sea que algunas de estas curvas ya se agotan y nacen nuevas cosas que reemplazan. Es un mundo muy, muy veloz. Y entonces cualquier cosa que tratemos de teorizar va a quedar desactualizada en menos de una década. Bueno, primera cosa que les quería mostrar. La población humana, esta figura es una forma linda de sintetizar estas figuras que siempre van para arriba y uno las ve todas iguales. Bueno, si lo que hace es calcular, por ejemplo, el tiempo en que se duplica la población humana, en 1543 era 700 años, llevaba 600 años después, bajamos acá a 260 años en 1800. Cada vez se duplica más rápido la población humana y por suerte esto empieza a rebotar y ahora en esta época estamos en unos 50 años de duplicación de la población humana. Pero bueno, la montaña rusa sigue, simplemente va cambiando un poquito las pendientes. Pero me interesa que bajemos a tierra a nuestro continente. Las Américas, diría, en general. Sudamérica, Centroamérica. Es un mapa del mundo distorsionado según la población. Y fíjense que no somos nada. Somos muy chiquititos en población. Somos jóvenes, sí, en el sentido de que si vamos más atrás es uno de los grandes pedazos del planeta que se puebla más tarde. Esta es una de las primeras estimaciones que hubo del gran colapso de la población humana tras la conquista. Tenemos en América la sensación de que es un continente vacío. No lo es. Y cada vez nos damos cuenta más de que hay una historia enterrada en América. Y no la vemos solo con relatos. Esto es la población después del colapso de esta enfermedad en México que era el cocolitzli. El cocolitzli. Es una epidemia muy grande de las muchísimas que hubo cuando llegan los conquistadores a América. Se estima que murió alrededor de un 90% de la población originaria. Entonces, una de las razones de que está flaquito el continente es que largamos con una población mucho menor. Y eso explica muchas de las cosas que pasan ahora. Ayer Walter decía, en Uruguay somos 3 millones, le producimos comida para 30. ¿Por qué somos 3 millones? Bueno, en gran medida por esta historia. De hecho, muchos arqueólogos hoy descubren que la población alimentada por agricultura era muchísimo más de la que imaginábamos. Que muchos bosques que creemos que son primarios, son secundarios y tuvieron agricultura hasta este colapso que fue principalmente generado no por espadas, hachas o fuego, sino por enfermedades. Gente que nunca llegó a ver un europeo y murió antes. Recientemente se le pone el moño a esto con data molecular. RNA mitocondrial permite entender a lo largo de la historia, es complicadísimo el malabarismo molecular y estadístico que se hace, permite saber el RNA mitocondrial de las mujeres, la base de población de mujeres que hubo a lo largo de la historia. Entonces se reconstruyen, no quiero entrar en los detalles, pero se reconstruye a partir de la variación del RNA mitocondrial la estimación de población histórica que hay atrás de la población presente hoy en América. Y tenemos un núcleo, que es el núcleo que emigró por el Estrecho de Bering, en principio es lo que creemos hoy muy pequeño, del orden de miles de personas. Está la población de mujeres que podemos reconstruir para el pasado. Un ascenso muy rápido cuando se ocupa el continente, 10.000 años atrás. Además, esa población crece y hay un colapso marcadísimo acá que coincide con el contacto, con la llegada de europeos a América. Y también llega a una estimación muy parecida a la que dicen los viejos documentos de un 90% de la población que se perdió. Terra preta en Amazonia, ¿alguien sabe lo que es? En Amazonia hay unos pedazos de suelo negro dentro de la matriz de suelos muy pobres en nutrientes y colorados que nadie sabía muy bien a qué respondían. Hoy sabemos que eran jardines en los que se cultivaba una población enorme, traía biomasa de zonas vecinas y lograba islas de fertilidad que sostenían una población mucho más alta de la que hoy se podría sostener con agricultura en Amazonia. Y donde vayan en el continente encontramos muchas de estas cosas. Entonces, primera cosa que quería decir, cuando pensemos en el cambio global en nuestro continente, recordemos este aspecto. Es un continente que trae una herida grande, cultural y demográfica, pero algo mucho más práctico, un continente con poca gente. Y la razón por la que hay poca gente es principalmente esta. Las grandes migraciones de 1800 en adelante compensaron muy parcialmente esto. Nunca llegamos a ser un lugar tan poblado como es Asia, África o Europa. La otra realidad de este mundo es que hace ya unos años pasamos por el máximo de población rural, mientras que la población global sube, lo hace porque crecen las ciudades. En el caso de países como Argentina, Uruguay, hace rato ya pasamos el máximo de población rural. Nuestro campo está cada vez menos poblado y tenemos ciudades más grandes. Eso también genera condiciones bastante propias a la hora de decodificar qué significa el cambio global. Esa la pasamos y ahí paramos. Bien. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes tocaron una planta de soja? Bastantes. Bastantes. En la mayoría de los grupos en los que discutimos cosas ambientales es un 10%. Acá es mucho más. O sea que hay muchos de ustedes que si tocaron la planta de soja no le tienen bronca, o sí. Cuando ven una planta, en serio les pregunto, ¿cuántos de ustedes cuando ven una planta de soja sienten algo positivo hacia ella? Les pregunto, levante la mano. ¿Y cuántos de ustedes cuando ven una planta de soja, aunque no la toquen, la vean desde el auto, dicen, otra vez soja? Porque hay una gran discusión ahí. Y somos científicos muchos, otros trabajan en una práctica profesional más tecnológica, pero todos venimos muy cargados con opiniones respecto a esto, porque es una de las transformaciones más fenomenales de la tierra cultivada de nuestro planeta, la que estamos viendo en Bolivia, Paraguay, Argentina, en Uruguay en cierta medida y en Brasil. Bien, posiblemente las personas no hacemos ninguna modificación tan impresionante de la naturaleza como la de la agricultura. Hacemos cosas mucho más espectaculares, puentes, diques, centrales atómicas. Pero la agricultura es interesante porque es muy íntima la modificación que hacemos de la naturaleza. Trabajamos con organismos que ya no se parecen en nada a los que les dieron origen, los hemos cambiado muchísimo. Especies, y no hablo de la ingeniería genética moderna, de los transgénicos, hablo del cambio del maíz, por ejemplo, que no se parece en nada a su ancestro, el teosinte. Son cambios muy profundos en lo biológico, en el paisaje. Ninguna transformación humana es tan fuerte. Y esto lo pongo como ejemplo que ese grado de transformación sigue. Por un canal moderno y súper tecnificado, cosechadoras que nos permiten hacer agricultura súper mecanizada con pendientes cada vez más grandes. O por un camino como esto, esto es en Ruanda, esto es Australia, esto es en Ruanda. Son presos de la época de las grandes guerras civiles que tuvo Ruanda, que están habilitando pendientes para ser cultivadas. Logrando un poquito más de producción de alimento para sostener esa población. Se da una paradoja interesante. Nunca tuvimos un impacto a través de nuestra agricultura tan grande como el que tenemos hoy, como humanidad, y nunca estuvo tan invisible la agricultura para los humanos. Es una excepción enorme que tantos de ustedes hayan tocado una planta de soja. En realidad, cuando hablamos con la mayoría de la gente, es muy poca la gente que tiene contacto con ese modo de producir. Esto es importante también para pensar cómo se discute en la sociedad la agricultura y cómo la miramos. Desde 1850 hasta el 2000, la tierra cultivada se multiplicó por 3. La tierra con pasturas, 2,6. La población del mundo, 4,8 veces. El producto bruto del mundo, 40 veces. Sin embargo, el producto bruto que es agrícola del mundo, se multiplicó 1,2 veces. Con lo cual, tuvo un retroceso en participación en la economía, la agricultura fenomenal. Era el 90% de la economía en 1800. Hoy es el 3% de la economía global. Se ha vuelto invisible en la economía. Y eso también es importante. ¿Cuántos de ustedes son productores agropecuarios? Federico Berta estaba el otro día, él es productor, me consta. ¿Alguno de ustedes lo es? ¿El papá o la mamá de alguno de ustedes es? ¿Algún abuelo que hayan tenido que haya sido productor agropecuario? Muchísimos más. Nos hemos ido retirando, cada vez quedan menos ahí. Y eso también plantea una dificultad grande. Lo vemos mediatizado al proceso en el territorio, la mayoría de nosotros. No estamos inmersos en él y no estamos ligados a la producción en forma directa. Bien, si antes teníamos 198 agricultores cada mil habitantes, hoy tenemos 1,2. Con lo cual, la custodia del territorio, por lo menos aquel que se cultiva o se pastorea, queda en manos de cada vez menos gente. Bien, entonces esa paradoja me parece que es la que quiero destacar. Nunca antes nuestra huella agrícola fue tan grande, jamás ha sido tan invisible para la humanidad la agricultura. Bien, entonces ahora quisiera llevar esta cuestión de la agricultura y los problemas que genera a la realidad que más he mirado y un poco les conté ayer, que es la de las llanuras de Argentina. Que son, me gustaría verlo como esos pedazos de jamón que quedan todavía en la bandeja y que en el mundo se están aprovechando muy rápidamente, territorios grandes sobre los que todavía no se había llevado a producción agrícola a su máximo potencial, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en donde los modos de producir generan distintos tipos de impacto ambiental. Y ahí viene la brecha. Con toda la cuestión del cambio global, de cómo la agricultura es afectada por el cambio global y cómo la agricultura es un vector de cambio global, corremos un poco lento en generar nuestra propia perspectiva en el continente, de cuáles son los problemas serios. Y en mi trabajo a lo que me he enfrentado es a que me llevó mucho tiempo darme cuenta de que los impactos más grandes de nuestra agricultura, los impactos en el ambiente más grande de nuestra agricultura, son bastante distintos a los que dice la literatura más asentada de los países centrales. Y vamos a discutir por qué puede ser eso. Pero quisiera hablar de los excesos de agua muy poquito que hablamos ayer, de los herbicidas y las malezas resistentes, de los nutrientes y del hábitat. Esto les mostraba ayer, en la llanura nuestra tenemos con frecuencia inundación y es notable que estemos hablando de que nos sobra agua cuando la discusión número uno de la agricultura en el resto del mundo es la agricultura consume mucha agua. Y con muy buenas razones. Eso que les muestro es India. Es el mapa en India de donde hay agricultura. Todo lo que está rosado o amarillo tiene agricultura. Lo rosado es agricultura regada. El grado de transformación de un país casi continente como este es fenomenal y el grado de soporte de esa agricultura por riego es también fenomenal. A donde vayan, en India van a encontrar canales de distribución de agua, pozos como este que se secó, bajadas de electricidad. La electricidad está subsidiada, hay tarifa plana para regar, las bombas pueden funcionar todo el tiempo porque la desesperación en India es lograr producir lo suficiente para abastecerse de alimentos. Con lo cual el país subsidia por muchos caminos la producción agrícola. Por ejemplo, regalando casi la electricidad, subsidiando el fertilizante. Como resultado, India tiene el cucharón de vaciado de aguas subterráneas más impresionante del planeta. Se puede medir, como ven en esa mancha, con satélites que miran cuánta es la fuerza gravitatoria de la Tierra. Si uno saca mucha masa del territorio, en este caso es agua, pierde atracción gravitatoria y el satélite lo ve. La huella más impresionante del planeta que hay en eso es India, que se chupó una cantidad enorme de los acuíferos alimentados por el Himalaya hacia la llanura acá. Bueno, ¿cómo es para nosotros? Bastante distinto. Lo que yo les contaba ayer es que a nosotros nos pasa algo opuesto en la llanura pampiana y en la llanura chaqueña. Tenemos encharcamientos, nos sobra agua, porque básicamente hemos pasado de sistemas que consumían una cantidad de agua muy parecida a la de las precipitaciones a sistemas que tienen un sobrante grande. Recién Paola decía que en Entre Ríos el trigo es poco común. Si bien es un clima con una precipitación que permitiría fácilmente hacer dos cultivos, muchos productores eligen ir a uno solo, muy seguro, soja de primera. Estas curvas muestran cómo es el consumo de agua para una pastura a lo largo del año, para un cultivo simple, una soja sola, supónganse, o un trigo seguido de una soja. Esto es para Trenquelauken, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Lo que me interesa destacar es que es muy notable el cambio en la cantidad total y en la estacionalidad con la que se consume agua. Podemos ya no mirar un lotecito solo y mirar un establecimiento entero. Eso se logró hacer con glifosato, sobre todo un herbicida barato, no muy tóxico, usado en gran cantidad, que nos permite apagar cuando no queremos que estén las plantas, prender cuando sembramos. Ahora, si yo apago en un momento que hace calor, hay agua en el suelo, hay nutrientes en el suelo, es como dejar un pedazo de bife afuera de la heladera. Alguien se lo va a empezar a comer en algún momento. Bueno, ese nicho vacío que queda ahí lo van ocupando malezas que logran resistir a esa herbicida que es el glifosato. Y nos obligan a usar otro más caro o más tóxico y nos empiezan a complicar la vida. Tuvimos, como se dice en nuestra expresión popular en esta zona, un changüí de un par de décadas en las que el glifosato fue efectivo y este sistema de agricultura que apaga y prende funcionó bien. Empieza a colapsar por este lado. También por el agua. Esa es la curva de uso de glifosato. Y esta es la cantidad de malezas resistentes que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Este es el changüí del que les hablo de unos años. Segundo gran tema de la agricultura. Con quien hablen en el mundo de cambio global de la agricultura va a decir la agricultura nos está robando agua. Calcúlenle la huella hídrica a cada bolsa de grano porque están usando mucha agua. A mí la huella hídrica en La Pampa no me dice nada. Es al revés la huella hídrica que me preocupa. El otro gran problema de la agricultura es este. ¿Vieron la curva de fertilizantes que les mostré? Disparaba fenomenalmente. La persona que se durmió en 1950 y se despierta ahora no va a poder creer que todo el mundo produce con tanto fertilizante. Bien. Fertilizamos para asegurarnos que al cultivo no le falten nitrógeno, fósforo, en algunos casos potasio. Y fertilizamos mucho. En muchos lugares del mundo. Esto es el problema ambiental más mega que ha generado la agricultura, más allá de los gases invernaderos, que es la eutrofización no ya de una lagunita, de un arroyo, sino de un pedazo de océano. El Golfo de México está recibiendo cantidades de nitrógeno enormes que generan un cambio biológico importante en el océano que lo llevan a que pierda oxígeno y genere mortandad enorme de toda la biota. Por ejemplo, colapso del turismo en la costa, colapso de muchas pesquerías. Por lo que a lo mejor un agricultor en Canadá esté haciendo. Enviando una cantidad de exceso de fertilizante a los ríos, fenomenal. Esto se llama el fenómeno de las zonas muertas. Está asociado a la sobrefertilización. Se desarrolló en unas cuantas décadas en el Golfo de México. En el mar de la China se desarrolló en la mitad del tiempo. Porque China viene acelerando su consumo de fertilizantes a una tasa mucho más veloz. En el mar Negro pasó, cuando colapsa la Unión Soviética, la zona muerta se recupera muy rápido. Un experimento también interesante de ir para el otro lado fue el colapso de la Unión Soviética. Como lo fue el colapso americano del que conocemos mucho menos. Cuando este es el problema principal y en casi todos los lugares del mundo, por ejemplo en Nueva Zelanda hablábamos con Seba recién de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda están obsesionados con que este problema les está apareciendo. Y ellos creen que tienen la mejor agua del planeta. ¿Qué nos pasa a nosotros? De nuevo, el remolino de la bañadera en esta parte del mundo gira para el otro lado. Nos pasa algo diferente. Nuestra agricultura es una de las agriculturas más minadoras de nutrientes del suelo y de las menos fertilizadas. Pero por goleadas somos de los que menos fertilizamos. Y esto que les muestro acá es el megacucharón de fósforo que sacamos de la llanura agrícola en Argentina. Es el fósforo perdido. Fíjense, estos son los balances de fósforo de 1960 hasta ahora para Estados Unidos, Brasil. Brasil no puede producir si no mete fósforo en el suelo. La mayoría de los suelos tienen muy poco fósforo. Nuestros suelos pampianos tienen un montón de fósforo. Dios es argentino y nos dejó mucho fósforo, pero nos estamos encargando de consumirlo rápidamente y tenemos el balance negativo de fósforo récord del planeta. Sí, 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 el papa sí. Bueno, ya van a ver en cualquier momento. Bueno, también es interesante, en este mundo global, este fósforo se va a granos de soja, que se suben a un barco y que van a alimentar pollos o cerdos, pollos como los de los galpones, ¿tu nombre? Pablo, como los galpones de Pablo, pero en China. Y el fósforo ese, en realidad, no lo pueden digerir ni los cerdos ni los pollos. Se transforma en contaminación en esos lugares. Una paradoja interesante. Bien, la última cara de esta agricultura tan particular es que mientras en muchos lugares del mundo nadie habla de expandir el área agrícola, al revés, se habla de retroceder dentro de lo posible, nosotros todavía tenemos fronteras agrícolas en expansión. Y uno de los focos de discusión más profundos acerca de nuestra agricultura tiene que ver con la pérdida de hábitat, como en este caso el Chaco en la provincia de Salta. Y hay algunas reacciones. Las provincias, que son los estados que tienen la potestad de regular el uso de la tierra, en el caso de Argentina, han hecho su zonificación de los bosques que les quedan, decidiendo si se pueden o no se pueden deforestar, con esos colores que están ahí, que son las reglamentaciones de la ley de bosques. Con la pérdida de hábitat también se plantea no sólo lo que le va a pasar al suelo, en estos ambientes de bosques, y le va a ir tan bien como eran los ambientes de pastizal a la hora de convertirse en agricultura, sino aquellos que viven del bosque. Fauna, pero también los últimos pueblos originarios que en el caso de Argentina son bastantes las comunidades, por ejemplo en la provincia de Salta, es esta parte de acá, donde lo que se muestra ahí es simplemente desde el núcleo donde habita ese pueblo, los radios de acción para distintas actividades que van desde juntar agua hasta ir a pescar, y se ve que en realidad si uno considera las más demandantes de territorio, como la pesca o la caza, cubren su zona de interés un área muy importante. ¿Esto o esto? ¿Con qué nos vamos a quedar? También es otra pregunta. El punto que quiero plantear es que nuestra agricultura es muy distinta a esa que generó las zonas muertas en Norteamérica o que vacía acuíferos en India. Es una agricultura de exportación, la de Estados Unidos lo es también, pero surgió como un plan estratégico primero de un país para asegurar el poderío alimentario a nivel global. El nuestro es sobre todo un negocio, como lo fue desde el comienzo, de un territorio vacío en el que mucha gente que miraba sobre todo a mercados de otro lugar a la que quería vender productos. Y tal vez el destino de una parte grande de nuestra llanura es el de vender proteína. Cuando todavía no teníamos agricultura, cuando no teníamos ferrocarriles, la llanura producía sobre todo vacas, carne. Una parte grande de la proteína que alimentaba a esclavos en el Caribe era el tazajo de la llanura nuestra. Éramos un pilar proteico, como somos hoy con la soja. Vender proteína es una forma de envasar algo con un valor un poquito mayor que el de las calorías puras, como sería el maíz, y mandarlo al resto del mundo. Esa agricultura tiene unos impactos un poco distintos a los que aprendimos que tiene la agricultura en el resto del mundo y sobre lo que hay escritos más libros, artículos y más discusiones. Es una agricultura que genera exceso de agua, malezas resistentes, déficit de nutrientes, destrucción de hábitat. Y estas cosas ocurren por dos aspectos. Esta cuestión del nicho vacío, no uso todos los recursos que tengo en el ambiente, uso solo una parte en forma apresurada, diría, ineficiente, pero me aseguro que eso va a funcionar. La estabilidad que logro con ese cultivo mezquino o dejando esos nichos vacíos es grande en el corto plazo. Y es un sistema también bastante basado en la minería. Eso que hacemos con el fósforo es minería, es una forma de minería un poco más sofisticada que la típica. Y también lo hacemos con esa destrucción de hábitat. De algún modo, nuestra agricultura sigue siendo bastante mezquina, bastante parecida a las actividades extractivas que menos valoramos al día de hoy. Para pensarnos como rincón del mundo, a mi modo de ver, ayuda mucho comparar. Hace unos años, bueno, hace ya, diría, una década y media, la discusión de qué hacemos con el Gran Chaco se volvió muy fuerte. Y nos preguntamos, ¿está bien hacer agricultura en el Chaco? ¿Está mal? ¿Lo vamos a romper? Bueno, hay muchos lugares parecidos al Chaco en el mundo. Y podemos ir a ver esos lugares, qué lecciones se aprendieron. Bueno, en este caso lo que quiero es simplemente mostrarles, Argentina y a Brasil, lo puse también ahí, porque tiene similitudes, pero también algunas diferencias interesantes, comparado con otros países que son importantes en la producción de granos global, Tachina, Francia, India. Puse a Nigeria para mostrar un ejemplo de un país mucho menos desarrollado, pero con muy alta población y el más productivo en granos de África, y Estados Unidos. Este es el área dedicada a la agricultura, esta es la producción de granos que tiene cada país, y este es el uso por tonelada y por hectárea de herbicidas, insecticidas, nitrógeno y fósforo. Y acá agregué por área el riego. Entonces, miren esto, esa agricultura que destacaba recién, tan particular que tenemos nosotros, consume muy poco nitrógeno y fósforo por tonelada, 7 y 6 kilos por tonelada de grano producido. Compárenlo, por ejemplo, con Estados Unidos, 23 y 7, Estados Unidos usa poquito fósforo, ahora vamos a ver por qué, pero miren India y China, muchísimo más fertilizante que nosotros. Estados Unidos usa poco fósforo porque usó muchísimo en el pasado, sobrefertilizó y tiene un legado de fósforo de la época de sobrefertilización que hoy están aprendiendo a aprovechar y por una serie de presiones que tienen los agricultores, están reduciendo el consumo de fósforo. Ahora veamos pesticidas, acá están los herbicidas y los insecticidas. ¿Cuánto usamos por tonelada producida en Argentina? Esto es sobre todo glifosato, gana por goleada a todos los que siguen en la lista, 2.000 gramos por tonelada producida. Casi tres veces más del que sigue en la lista, de Estados Unidos, perdón. Brasil, 800, China, 700. Es el experimento de aplicación de glifosato más fenomenal del mundo argentino. Y el experimento de producir sin fertilizar más fenomenal del mundo. Fertilizamos algunos cultivos, pero como soja es el predominante y fija nitrógeno, zafamos de fertilizar con nitrógeno, el fósforo del suelo todavía nos está sosteniendo y estamos en una condición muy especial. Si lo miramos por unidad de superficie, esta es la situación, es muy parecido. Y acá aparece el riego, que lo quiero destacar. Somos uno de los lugares menos regados del mundo para lo seca que es la agricultura argentina. India riega el 45% de la superficie agrícola, China el 43%, Francia el 12%, Estados Unidos 25%, nosotros igual que Brasil el 8%, pero Brasil es mucho más húmedo que Argentina. Argentina riega muy poco. Y lo quiero poner ahora a todos estos países en un espacio que dice cuán manual o cuán automática es la agricultura, y eso lo vamos a medir en cuántos humanos trabajadores hay por tonelada de grano producido, y en cuán taxada o subsidiada es la agricultura. Ustedes saben que la agricultura, Walter lo mencionó ayer, la agricultura de muchos de los países desarrollados recibe muchos subsidios. La agricultura de India recibe subsidios de forma directa para distintos lugares. Tenemos lugares que, muy preocupados por su seguridad alimentaria, con mucha población rural todavía, como India y China, subsidian la agricultura y mantienen un sistema agrícola con mucha mano de obra, porque en realidad eso es lo que permite que la gente tenga un modo de vida y pensar en que toda esa población que se dedica a la agricultura migre a las ciudades es una pesadilla que no pueden resolver. Tenemos casos en donde se va hacia una seguridad alimentaria estratégica en una agricultura automatizada, donde se subsidia la agricultura, pero se deja avanzar el proceso de automatización y de industrialización de la agricultura, y el caso de países que migran hacia la agroexportación y cobran impuestos altos a la agricultura, eso es lo que sostiene a sus estados y permiten que el proceso de automatización avance. Bueno, en ese espacio están representados los países que les mostraba recién. China tiene alrededor de 1,47 personas trabajando para generar una tonelada de grano. Argentina, en cambio, tiene 0,0042. Le gana por un poquito a Estados Unidos. Acá está Francia. Acá está Brasil. Brasil tiene más gente trabajando atrás de cada tonelada de grano, porque Brasil combina mucho más sistemas de producción superindustrializados con sistemas más campesinos. Coexisten los dos. No quiere decir que Brasil está en el medio. Nosotros tenemos un sistema, todavía hay pequeños productores en Argentina, pero en volumen de grano son muy poquitos. Brasil todavía está dividido. No es que Brasil está en el medio como Francia, que hay productores que están en el medio. Tiene los dos mundos, el mundo campesino y el mundo mega industrializado. Como resultado, Brasil queda en el medio. ¿Y el arroz demanda más mano de obra? Y de hecho, podemos verlo al revés. Los países que migran hacia una urbanización muy rápida y pierden mano de obra rural, pierden el arroz. Es lo que pasa, por ejemplo, en Sri Lanka, que siempre produjo arroz y está migrando al maíz. ¿Por qué? Porque nadie encuentra la mano de obra para que funcione. ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? No es tan obvio. Una cosa llama a la otra. Pero este es un espacio en el que los países se están moviendo rápido. Esta es Argentina, este es Uruguay, esta es Nueva Zelandia. Los números exactos no los puse porque me costó llegar a los números finales del grado de impuestos. Pero Argentina es el ejemplo a nivel global de la agricultura más taxada de todas. Alrededor de la mitad de lo que la agricultura produce termina yendo al fisco por algún camino u otro. Y estos son los mismos países con los impactos que les mostraba antes. ¿Cuánto producen? ¿Cuánto herbicida usan? ¿Cuánto insecticida? ¿Nitrógeno? ¿Fósforo? Y fíjense, China tiene una impronta poderosa en casi todos los frentes. Esta es India, bastante más modesta. Nigeria, mínimo, producen con nada prácticamente. Esta es Brasil. Y fíjense cómo es Argentina. Muy chiquito en todos lados, menos en un ángulo. El ángulo de los herbicidas. Entonces, para cada uno de ustedes esto puede significar algo distinto. Para algunos debe ser aburridísimo, lo siento. Pero para aquellos que trabajan en sistemas de producción, no podemos hablar de las improntas ambientales de los sistemas sin antes compararlos con el resto del mundo y sobre todo no tomar los mensajes que vienen del nivel global automáticamente. Las improntas ambientales van a ser muy distintas según la forma que tengan estas cosas y otras cosas que puedan agregar ahí. Y eso hace revisar, y Walter lo anticipó ayer, las huellas. La huella de carbono nos sirve mucho. Saber si producimos alimento con más o menos huella de carbono o en general de gases invernaderos es interesante. Con otras huellas como la hídrica tengo mis dudas. Me parece que el agua no es un commodity ambiental global como lo es el carbono. Entonces, el agua en Uruguay no vale lo mismo que en el Valle de Ica en Perú. Entonces, tener una huella para producir algo de mil litros por, supónganse, litro de leche, si lo estoy haciendo en Canelones o en Ica, no va a ser lo mismo. Y entonces, esa huella que va a aparecer en un envase atrás no me está diciendo mucho si no lo transformo en algo un poco más integrador. Tal vez la huella tóxica de la agricultura sea otra de las cosas que tengamos que mejorar. Nos va a ir bastante mal en Argentina si lo que medimos es el volumen global de herbicidas utilizados. Bueno, esto lo vamos a pasar. Voy a parar ahí. Y vuelvo a preguntar entonces cómo conectarían el análisis de los cambios en los sistemas agrícolas con el cambio climático. Y les pido que piensen en las dos flechas. Cómo el cambio climático afecta a la agricultura pero sobre todo, cómo la agricultura juega a favor o en contra del problema del cambio climático. Cómo el cambio climático y la agricultura juega a la agricultura. Gracias.